Señoras y señores, me congratulo de manera muy firmemente en formar parte de esta comisión que gracias a todos los acuerdos que se han tenido de todos, cada uno de los que formamos parte de esta comisión de cultura y de que tan amable que ha sido con nosotros nuestro presidente de la comisión, al permitirnos y aparte ser parte de estas actividades, de la cual, de ese trabajo tan arduo que se tuvo el pasado lunes con todos los asesores y que de ese trabajo tenemos este producto que aunque se haya dado tan fuerte y tan arduo, nada es perfecto, no lo podemos tener todo en una sola emisión, en una sola ocasión, que conforme vayan pasando los días, vamos a ir mejorando cada vez más, más y mejor, vamos a ir perfeccionando nuestro trabajo. Confío plenamente en cada uno de nosotros y coincido con nuestra compañera diputada, que vayamos dándole para adelante este trabajo, vamos a continuar con este trabajo y las observaciones que tengamos las vayamos haciendo conforme vaya pasando el tiempo. Ahorita vamos a continuar con el trabajo, les propongo eso. Muchísimas gracias. Aprovecho, aprovecho a agradecerle personalmente a nuestro presidente de la Comisión de Cultura, el detalle que tuvo el día de ayer conmigo, que fue mi cumpleaños, de felicitarme de una manera muy creativa, pero quiero decirles que las relaciones humanas y la interacción personal es básica, es fundamental, es un pilar fundamental en la cultura. Muchísimas gracias.